Here we go Mira amor Te doy mi vida A cambio de que tú A cambio de que tú Nunca más te bañas ¿Qué deberías ver Si me dejabas Estás tan dentro de mí Que me haces parada No quiero volver a vivir El ayer que vivirá No quiero volver a sufrir No quiero volver a sufrir No mi vida Ya me acostumbré a vivir Junto a ti Y a tus besos No quiero volver a empezar Otra vez No volví a dormir 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 que tú nunca más te vayas, serías feliz si me quejaras. Te estás tan cerca de mí, que me haces paladar, no quiero volver a vivir el ayer, me vivirá, no quiero volver a sufrir otra vez, no vivirá, ya me acostumbré a vivir con ti y a tus besos, no quiero volver a empezar otra vez, no podría no. ¡Gracias!